A ver, les deseamos un muy, 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 muy buen comienzo de año 2013, perfectamente. Esperamos que todos sus videos se cumplan, que la pasen genial y que la pasen super bien. Quiere que la acomode y la ataca. Y quiere que la acomode y la ataca. Ahora vamos a pasarla bien, vamos a seguir con la cidra y cidra por ahí. Un vinito argentino, los saludamos desde Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Ciudad del mundo. Muchos saludos para todos, espero que la pasen genialmente bien y nada, muchos besos. Chau. Y quiero que la acomode y la ataca.